Raíz cuadrada entera y residuo de 26. Pensemos en dos números iguales que multiplicados se acerque a 26, pero sin pasarse. Por ejemplo, a ver, probemos 6 por 6 es 36. Se pasó, por eso bajamos a ver a 5. 5 por 5, 25. Ahora sí no se pasó y probando con el 5, acá están iguales. 5 entonces sería por eso su raíz cuadrada entera. Y su residuo, a ver, ¿cuánto falta de 25 para llegar a 26? 1, 1 sería entonces el residuo. Listo, ahora sí necesitas su valor más exacto con decimales y todo, en las pantallas finales está.